Bienvenidos al curso de uso y manejo de la máquina de coser NQ470L. Los accesorios incluidos son Pie para zig zag J, pie para monogramas M, pie para sobre lados G, pie para cremallera I, pie para puntada invisible R, pie especial para botones M, pie para ojales A, juego de agujas, aguja gemela, 4 bobinas, abre ojales, cepillo de limpieza, lápiz calador, destornillador, destornillador de disco. Porta carrete horizontal Tapa de carrete grande Dos tapas de carrete mediano Y una tapa de carrete pequeña Inserción del carrete de hilo Red para carrete Elevador de rodilla Juego de hojas de cuadrícula Pie para acolchados Pie móvil Pie para acolchados de 1 cuarto de pulgada Guía de acolchados Pie de punta abierta Pie antiadherente Pie para guía de puntadas P Pie ajustable para cremalleras o ribetes Pedal y cable Los componentes principales de esta máquina son Tapa superior Devanador de bobina Guía del hilo y disco de tensión Porta carretes Guía del hilo Disco de tensión Pantalla LCD Panel de operaciones Botón de inicio parar Botón de puntada en reversa Botón de puntada de remate Botón de posición de la aguja Botón de corte de hilo Control de velocidad manual Palanca del enhebrador de aguja Cortador de hilo Prensa telas Bobina Unidad de cama plana Selector de posición de dientes de arrastre Palanca del pie prensa telas Rueda Conector para el enchufe Conector eléctrico para el pedal Para comenzar Conectaremos el cable de la conexión a la corriente Y el cable del pedal Encenderemos nuestra máquina En la pantalla LCD de nuestra máquina Podremos encontrar la información principal de las puntadas Como categoría de puntada Las que veremos reflejadas en la guía El número de la puntada Prensa telas a utilizar Ancho y largo de puntada Costura continua o simple Y la posición de la aguja Para devanar la bobina Primero levantaremos el prensa telas Deslizaremos esta palanca hacia la derecha Y sacaremos la tapa de la bobina Retiraremos del interior nuestra bobina para rellenarla Tomaremos nuestro carrete de hilo Con la hebra saliendo según se indica en el dibujo Y lo colocaremos en el portacarrete Pondremos la tapa adecuada al tamaño de nuestro carrete Tomaremos nuestro hilo Y seguiremos la línea punteada Uno Dos Tres Y al llegar al número cuatro Insertamos nuestro hilo en uno de los agujeros circulares De adentro hacia afuera de la bobina La colocamos en el devanador Y empujamos hacia la derecha Sosteniendo el hilo en la parte superior Presionaremos el pedal Una vez se hayan devanado los primeros metros Podemos cortar nuestro hilo superior Muy cerca del carrete Continuaremos devanando Podemos controlar la velocidad del devanado Utilizando el control de velocidad de la máquina También podemos retirar nuestro pedal Y presionar el botón de inicio parada Para devanar la bobina Una vez la bobina se haya terminado de devanar Cortamos el hilo Empujamos hacia la izquierda Y retiramos hacia arriba Colocaremos la bobina en el portabobina Con el hilo saliendo hacia la izquierda Como se indica en el dibujo Siguiendo las flechas Pasaremos el hilo por las ranuras Cortando al final Tomaremos la tapa Poniendo la punta primero Y presionando al final Para enhebrar el hilo superior Tomaremos nuestro hilo Y lo pasaremos siguiendo la línea continua Por el número 1 Número 2 Número 3 Hacia abajo Hacia arriba Número 4 Pasando de derecha a izquierda Y volviendo a bajar Y volviendo a bajar en el número 5 El número 6 Es la guía que se encuentra En la parte superior de la aguja Y enganchamos el hilo de derecha a izquierda Esta máquina cuenta con un enhebrador automático Y para eso pasaremos por la ranura Al número 7 Cortamos en el número 8 Y bajamos la palanca en el número 9 De esta manera Nuestro hilo queda enhebrado Para levantar el hilo de la parte inferior Primero bajaremos el prensatelas Sosteniendo el hilo superior con nuestra mano Subiremos y bajaremos la aguja De esta manera El hilo inferior sale hacia arriba Finalmente dejaremos ambos hilos Por debajo del prensatelas Y hacia atrás Para comenzar a coser Podemos utilizar alguna de las puntadas predefinidas Que se encuentran en nuestra máquina Para eso Debemos asegurarnos De que el botón de puntada predefinida Se encuentra encendido Y en la opción De puntada predefinida Seleccionaremos la puntada número 1 Pondremos nuestra tela bajo el prensatelas Bajaremos nuestro prensatelas Y comenzaremos a coser Presionando el pedal Para rematar Podemos utilizar el botón de retroceso Podemos utilizar el botón de cortar el hilo Para cortar el hilo y subir la aguja Levanta el prensatelas Y retira tu tela Utilizando estos botones Podremos ajustar el ancho de la puntada O posición de la aguja Y el largo de la puntada De esta forma podemos ajustar Con mucha precisión El largo de nuestras puntadas Y la posición de nuestra aguja También podremos ajustar el ancho Y el largo de las puntadas De zig zag Y otras puntadas utilitarias Si estás utilizando el botón de inicio y parada Para coser Puedes marcar el botón de retroceso Automático Y corte automático En la máquina De esta forma Al comenzar a coser La máquina rematará de manera automática Comenzará a coser Y cuando hayas terminado Solamente presionando una vez El botón de retroceso La máquina rematará Y cortará el hilo automáticamente También podríamos utilizar El elevador de rodilla Para evitar levantar Y bajar el prensatelas Con nuestra mano Para eso Inserta la parte metálica En la ranura correspondiente De esta forma Cada vez que empujes el alzador Hacia la derecha El prensatelas Se levantará Y se bajará Esta máquina cuenta Con una gran variedad De puntadas utilitarias O de utilidad Para eso Seleccionaremos el símbolo En nuestro panel Y con los números Elegiremos el número de puntada Por ejemplo 9 para puntada zig zag 12 para puntada elasticada Etcétera Para hacer una basta invisible Seleccionaremos las puntadas 31 o 32 Y doblaremos la tela De la siguiente forma Doblaremos nuestra basta A la altura que necesitemos Y luego por el revés Volveremos a doblar la basta Hacia el derecho de la tela Dejando un excedente de tela Plancharemos bien Y utilizando el prensatelas R Alinearemos el doblez De nuestro dobladillo o basta En la guía del prensatelas Para colocar nuestro prensatelas R Primero bajaremos nuestro prensatelas Y tocaremos el botón de bloqueo De esta manera Nos aseguramos de que la máquina No comience a funcionar Mientras cambiamos nuestro prensatelas Levantamos el prensatelas Y presionamos el botón Que se encuentra en la parte de atrás Para liberar el prensatelas Alineamos la barra metálica Con la base del prensatelas Y bajamos nuevamente La palanca Y por último Desbloqueamos nuestra máquina Para comenzar a coser Colocaremos nuestra tela Debajo del prensatelas Con el exceso de tela Hacia la derecha Y el doblez a la izquierda Asegúrate de alinear El doblez En la guía del prensatelas Comenzaremos a coser Asegúrate de mantener El doblez apoyado en la guía De esta manera Logramos una basta Invisible Te recomendamos Utilizar un hilo Del mismo color de la tela Para coser elementos tubulares Como pantalones O mangas Podemos retirar el cajón delantero Deslizándolo hacia la izquierda De esta manera Queda el espacio libre Para insertar nuestras prendas Con el fin de evitar Que nuestras telas Se deshilachen Podemos hacer una costura De sobrehilado O imitación overlock Para eso Utilizaremos el prensatelas G Y las puntadas 13, 14 o 15 Coloca tu tela Alineada con el tope Del prensatelas Y antes de comenzar a coser Gira la rueda con la mano Para asegurarte Que la aguja no cae Sobre la barra del prensatelas Una vez comprobado esto Podemos comenzar a coser Mantén el borde de la tela Alineado con el prensatelas Con esta puntada Logramos evitar Que nuestra tela Se deshilache Esta máquina Cuenta con varios ojales automáticos Para eso Seleccionaremos Algunos de ellos En nuestra pantalla LCD Y utilizaremos El prensatelas A Colocaremos el botón En la guía De esta forma E instalaremos Nuestro prensatelas Como lo haríamos Normalmente Tomaremos la palanca Para ojales Que se encuentra Detrás del enebrador automático Y la bajaremos De forma de que quede Entre los dos Topes del prensatelas Pasa el hilo Por dentro del prensatelas De esta manera Y con tu tela ya marcada Alíneala Con las líneas rojas Del prensatelas Para coser el ojal Podemos utilizar El pedal O simplemente Retirarlo Y utilizar el botón De inicio Y parada Cuando el ojal Termine La máquina Parará sola Y solo debemos Cortar el hilo Levantamos el prensatelas Y podemos retirar Nuestro ojal Para abrir el ojal Simplemente Pon un alfilera Al final Y utilizando El descosedor Abre el ojal De esta forma Para hacer Para hacer ojales De cerradura U orificios Decalados Sigue los mismos Pasos anteriores Y utiliza El lápiz Decalado Para hacer El orificio Al terminar De coser No olvides Subir la palanca De ojales Y retirar Tu prensatelas Para coser botones Seleccionaremos La puntada Número 70 Y utilizaremos El prensatelas M Asegúrate De que la palanca Se encuentre Hacia atrás En la parte Trasera De tu máquina Mueve El selector De posición De dientes De arrastre Deja tus hilos De aproximadamente 5 o 10 centímetros E instala El prensatelas Con la parte Metálica Hacia adelante Coloca tu tela Y alinea Tu botón Entre la zona Metálica Del prensatelas De esta forma Con la rueda Asegúrate Que la aguja Cae correctamente En ambos agujeros Luego Con la velocidad Al mínimo Presiona El pedal Para luego De 4 o 5 puntadas Y vuelve a presionar El pedal Para que remate Una vez Se haya rematado Levanta tu aguja Y retira el botón Luego cortamos Nuestros hilos Y ya tenemos Nuestro botón Listo para usar Al terminar De coser Los botones Recuerda Volver a poner El selector De posición De dientes De arrastre En su posición Normal Para coser Un cierre Tomaremos Dos piezas De tela Las que están Dobladas En aproximadamente Un centímetro Y medio Y tres centímetros Utilizaremos Nuestro prensatelas Y para cierre O utilizar El prensatelas Para cierres Y ribetes Utilizaremos La puntada Número 3 O número 4 Y colocaremos Nuestro prensatelas En la ranura De la derecha Tomaremos La tela Con el doblez De un centímetro Y medio Y lo alinearemos Con el cierre De esta forma Abriremos El cierre Para comenzar A coser Al acercarnos Al tirador Levantaremos El prensatelas Con la aguja Abajo Y moveremos El cierre Terminaremos De coser Y una vez Lleguemos Al punto En que queramos Cruzar Levantamos El prensatelas Con la aguja Abajo Y colocamos La segunda Pieza de tela Alineada Con la primera Bajamos El prensatelas Y cosemos Coseremos Cuatro O cinco Puntadas En la segunda Pieza de tela Y nuevamente Con la aguja Abajo Levantaremos Levantaremos El prensatela Giramos Y seguimos Cosiendo Cuando nos Acerquemos Al tirador Volveremos A levantar Nuestro prensatelas Y moveremos Y moveremos El cierre Y de esta forma Queda nuestro cierre Cocido Y cubierto Para coser Elástico Utilizaremos Las puntadas Once O doce Y dejando Una parte Del elástico Que salga De la tela Lo colocaremos Bajo Nuestro prensatelas Jota Haremos Un par De puntadas Para fijar Y luego Tomaremos El elástico Desde adelante Y desde atrás Y tiraremos De esta forma Queda nuestro elástico Cocido A la tela Esta máquina Incluye Un kit Completo De quilting Y patchwork Para instalar La mesa Retiraremos El cajón Delantero Deslizándolo Hacia la izquierda Tomaremos La mesa Y levantaremos Cada uno De los soportes Y la deslizaremos Hacia la derecha Para unir Tus piezas De patchwork Puedes utilizar El prensatelas De un cuarto De pulgada Para eso Utilizaremos Las puntadas Tres O cuatro Instalaremos El prensatelas Y alinearemos Nuestra tela A la guía De un cuarto De pulgada Y así Coser Con un margen De costura De un cuarto De pulgada O alinear O alinear La tela A un octavo De pulgada En el lado Izquierdo Y de esta forma Va a obtener Un margen De costura De un octavo De pulgada Para realizar Acolchados Utilizaremos Dos capas De tela Con alguna Entretela Como napa O punzonado Entre medio Instalaremos Nuestro prensatelas De doble arrastre Y la guía De quilting Antes de comenzar Recuerda presionar El botón De bloqueo Del pie Prensatelas Levanta la palanca Del prensatelas Y retíralo Utilizando el destornillador Libera El soporte Del prensatelas Y coloca El pie De doble arrastre Desde atrás Hacia adelante Asegurándote De que la boquilla Queda enganchada En el tornillo De la aguja Ajusta El tornillo Hasta que quede firme Coloca la guía En el agujero Que se encuentra En la parte posterior Del prensatelas Utilizando las puntadas Tres o cuatro Coloca la tela Bajo el prensatelas Y comienza a coser Puedes continuar Haciendo líneas perpendiculares O el diseño Que prefieras Para hacer acolchado libre Instalaremos El pie de acolchado Antes de comenzar Mueve el selector De posición De dientes de arrastre Retira el prensatelas Retira el prensatelas Y coloca de esta forma El pie para acolchado Asegúrate que la barra Quede por sobre El tornillo de la aguja Utilizando las puntadas Tres o cuatro Coloca tu tela Bajo el prensatelas Y comienza a coser Y comienza a coser Y mover tu tela En la dirección Que desees Intenta mantener Un movimiento constante Y una velocidad constante En la máquina Para lograr puntadas uniformes Una vez terminado Una vez terminado Corta tu hilo Levanta el prensatelas Y retira tu tela Al terminar de coser Recuerda mover el selector De posición de dientes de arrastre A su posición normal Esta máquina cuenta Con una variada selección De puntadas decorativas Para eso Elige el panel correspondiente En la pantalla LCD Presionando tantas veces Como sea necesario El símbolo Seleccionaremos la puntada 5 Del panel 2 Utilizaremos nuestro Prensatelas N Y comenzaremos a coser Para terminar Para terminar tu costura Puedes rematar Utilizando el botón De retroceso O el botón de remate Presionaremos el botón Atrás Para borrar la selección Y ahora Combinaremos Los patrones 27, 28, 29 y 30 Del panel 1 Seleccionamos el panel 1 La primera puntada 27 La siguiente puntada 28 Y la máquina Las irá combinando 29 30 Cuando la máquina Termine de coser La selección Parará automáticamente Y podemos cortar el hilo De esta forma Logramos combinar Diferentes puntadas Decorativas Si queremos que nuestro patrón Se repita Y continúe cosiendo Iremos a las opciones Bajaremos en el menú Hasta encontrar La figura del corazón Y seleccionaremos Hacia el lado Puntada continua Luego volveremos Hacia atrás Y podemos coser Nuevamente Para guardar Un patrón de bordado Podemos Seleccionar El botón de bolsillo Y guardarlo En alguno De los que estén libres Presionando La tecla Ok Para recuperar Un patrón guardado Presionaremos El botón de bolsillo Y seleccionaremos El patrón deseado Para seleccionar Un patrón de letras Seleccionaremos La letra A Las veces que sea necesario Según el estilo deseado Y utilizando La guía de letras Escribiremos La palabra De esta manera Podrás marcar Ropa O crear Cintas decorativas Para utilizar La aguja doble Primero seleccionaremos La opción De aguja doble En las opciones De la máquina Bajaremos Al menú De aguja doble Y pondremos On Ok Presiona El botón De bloqueo Y retira El hilo De la máquina Retira La aguja Desatornillando El tornillo Que se encuentra En la parte superior Y tirando Hacia abajo Coloca la aguja doble Asegurándote Que la parte plana Vaya hacia atrás Y la parte redonda Hacia adelante Debe quedar Hasta el tope Ajusta Para que quede Bien apretado Colocaremos El primer carrete En el portacarrete Con la tapa Correspondiente Y colocaremos El portacarrete Adicional De esta forma Colocaremos El segundo carrete Con la tapa Para enhebrar La máquina Comenzaremos Enhebrando El hilo De la izquierda Siguiendo los pasos Como lo haríamos Normalmente Pasamos el hilo Por la guía Y enhebraremos La aguja Izquierda De manera manual Vuelve a subir El prensatelas Y toma El segundo hilo Enhebralo Normalmente Siguiendo Los números De la línea Continua Al llegar Abajo Después del Número 5 No pasaremos El hilo A través De la guía Número 6 Sino que Enhebraremos La aguja Derecha Directamente Pasa ambos Hilos Por debajo Y hacia atrás Del prensatelas Presiona nuevamente El botón Para desbloquear Selecciona Una de las puntadas Y cose Normalmente De esta forma Puedes hacer Terminaciones O puntadas Decorativas En bastas Dobladillos O en diferentes Proyectos Para coser Vinilos Ecocueros U otros Materiales Poco deslizantes Te recomendamos Utilizar El prensatelas De teflón De esta forma Podemos coser Sin problemas Materiales Que no deslizan Este ha sido El curso De uso Y manejo De la máquina De coser NQ470L Encuentra más detalles En el manual De tu máquina Recuerda Que si tienes Alguna duda Puedes llamarnos Al 800-541-000 O contactarnos A través De nuestras redes Sociales El curso Al 300-541-000 B cualquier TanDA